¿Qué onda chavales? ¿Cómo están aquí su amigo Alessus Freak con una review nueva para el canal? Y en esta ocasión les traigo una figura de Marvel Legends de Scarlet Spider-Man De la serie para armar las piezas BAF de Speedy R Quédate aquí, comenzamos Bueno chavos, primero de todo, bienvenidos a este su canal Donde estamos ofreciendo reviews, análisis de algunos versus Noticias de figuras nuevas, por ejemplo, figuras de Jurassic World Ya saben que en el canal somos fanáticos de Jurassic World Y de Marvel, bueno, también de DC Comics bastante Pero aún no hemos conseguido muchas figuras de DC Comics Es un tema que estaremos hablando después Pero bueno, vamos a pasar ya finalmente a la review de esta figura Vamos a pasar revisando la caja, vamos a acercarlo aquí A ver si se puede ver Un segundo, tengo una lamparita aquí, no se alcanza a ver Ahora sí Porque la lamparita no quiero que salga en el video Y pues ya tenemos la luz aquí Vean, Spider-Man, Scarlet Spider El logo de Hasbro en color negro De este lado tenemos una imagen de Scarlet Spider Lo mismo para el otro lado En la parte de arriba podemos ver que tenemos Al logo de la araña De Spider-Man Y en la parte del reverso pues tenemos el clásico O la clásica fotografía retocada Del personaje Bueno y aquí tenemos también la clásica descripción De un personaje en cuatro idiomas Nunca hemos puesto atención a las descripciones En verdad, ni a qué idiomas son Pero bueno, se los pondré alguna vez en el canal Para investigar a fondo qué idiomas son Me parece que son Inglés, francés, español y portugués Me parece No estoy seguro, lo voy a investigar Y se los muestro después ¿Vale? Bueno, esto es todo lo que tenemos de la caja Y pues nada, aquí como podemos ver Ya está un poco maltratada la caja Ese es un defecto que tienen estas cajas No están tan reforzadas en esta parte Y esto se dobla mucho Siempre Y pues nos trae algunos problemillas ahí Pues nada chavales Vamos a pasar a abrir la caja A sacar la figura de la caja Con la magia de la edición Listo chicos Aquí tenemos a Scarlet Spider fuera de la caja Y antes de pasar a revisar la figura Vamos a revisar las piezas que tiene extras Por ejemplo, este brazote aquí que podemos ver Este brazo es del Speedy R Y es el brazo izquierdo Aquí lo podemos ver Ahí está Podemos ver que tiene un color amarillo en el centro Y el metal es rojo Bueno, también tiene unos toques grises Como podemos ver aquí Amarillo y negro Y se extiende hacia el acabado de las manos Con un color metalizado también plateado Analizando la parte de las articulaciones de esta figura Podemos revisar que tiene articulación en la muñeca Que permite dar vuelta a 360 grados Subir Bueno, perdón Aquí en la muñeca podemos ver que puede subir sin problema Puede bajar Y puede dar los 360 grados Desde el bíceps Ahí está Y en el codo tiene articulación sencilla Y bueno, obviamente esta parte se va a ensamblar en el resto del cuerpo Y va a permitir al brazo dar vuelta a los 360 grados En cuanto a las piezas intercambiables que tiene esta figura Podemos ver que tiene una cabeza Una cabeza de hecho reciclada Esta cabeza en esta figura pertenece a Kane Ahorita les explico quién es Kane Y este par de manos que se ven aquí En forma de puños Y pues obviamente le podemos quitar las manos que tiene actualmente nuestro personaje Y ponérselas Ahora, para los que se estén preguntando ¿Quién es Kane y por qué Scarlet Spider tiene este traje todo raro así? Scarlet Spider tiene un traje rojo con azul y con un chaleco y un gorro Bueno Resulta que hay muchas versiones de Scarlet Spider Pero las más conocidas son Scarlet Spider de Ben Rayleigh Y Scarlet Spider de Kane Les comento Scarlet Spider, los dos Tanto Ben Rayleigh como Kane Son producto de una clonación de Peter Parker De un cómic llamado La Saga del Clon Donde alguien se dedica a la clonación Hace unos clones de Peter Parker Y bueno Para no hacerles muy largo el cuento Kane es un clon inestable de Peter Parker Digamos que es un clon fallido Por decirlo de alguna manera Y este clon es muchísimo Muy violento Y termina siendo un villano En algunos momentos Se vuelve un clon perfecto de Peter Parker Pero sigue conservando mucha furia Mucha agresividad en su característica Su forma de ser, su personalidad Y en ese momento Él se vuelve un héroe Y toma el manto del Scarlet Spider Que es lo que estamos viendo ahora Y bueno Vamos a pasar a ver la figura Aquí la tenemos Podemos ver que el color del traje Es un color bonito Rojo El mismo tono O un tono similar al que tenemos De Scarlet Spider De Ben Rayleigh Les voy a estar poniendo aquí Un video de la figura Porque también la tenemos Y Vean Es La única semejanza Que comparte Con el traje De la araña escarlata De Ben Rayleigh Pues es el rojo Todo lo demás Todo lo demás Del diseño Son diferentes La araña Es totalmente distinta A la que podemos ver En el traje de Ben Rayleigh Este Scarlet Spider Tiene unos tonos negros La araña del reverso También es distinta Toda la parte de la cabeza Y los hombros La parte superior Es negra Y en las manos Vean como tiene Esos picos Que saca Se alcanzan a apreciar aquí Y vean En los guantes Son rojos Pero tiene los dedos De color negro Básicamente Eso es todo La característica Del personaje Los ojos son rojos Aquí como se alcanzan A apreciar Y pues no tiene Mucho Variedad O riqueza En el tema Del color Es negro Y rojo Prácticamente Vamos a pasar A revisar El tema De las articulaciones Aquí podemos ver Las articulaciones Que cuentan Con la articulación En la cabeza Para ir hacia arriba Ahí está Bastante Puede ir hacia abajo Puede girar Los 360 grados Sin problemas Ahí lo tenemos Pasando a la articulación De los hombros Podemos ver Que tiene la articulación De mariposa De primera instancia Nos permite mover Todo el brazo Hacia adelante Y hacia atrás En bastante distancia Para ponerlo En posiciones épicas Como de salto Y podemos ver Que el hombro Puede girar 360 grados Así Podemos ver Que tiene articulación Para levantar el hombro Podemos levantar El hombro Y bajarlo Y bajarlo Vemos que Tiene articulación En el bíceps Que nos permite Girar 360 grados También Tiene una articulación En el codo De doble punto Que nos permite Dar un buen Doblez en el codo Ahí está Y tiene articulación En la muñeca Como podemos ver La muñeca Puede ir hacia arriba Puede ir hacia abajo Y puede rotar Los 360 grados Miren Estas manos Tienen unas especies De arpones O no sabría Como decirle Garros Retractiles Algo así Así como Wolverine Él las puede sacar Y las puede Guardar Para atacar A sus enemigos En la parte Del abdomen Podemos ver Que tiene El ab crunch Nos permite ir Hacia adelante Bastante Hacia atrás También Bastante Ahí está Tiene articulación En la cadera Que nos permite Rotar los 360 grados Perfecto En la parte De las piernas Podemos ver Que puede abrir Y cerrar Bastante Ahí está Puede levantar La pierna En bastante ángulo Y tiene articulación En la parte Del muslo Vamos a acercar La figura Vamos a rotar Puede rotar 360 grados Y en la parte De la rodilla Tiene doble punto De articulación A ver si nos alcanza A ver Ahí está Puede doblar Todo eso La rodilla Sin problema Tiene una articulación En la pantorrilla A ver si se alcanza A apreciar Nos permite girar 360 grados Sin problema También Ahí lo tenemos Y Tiene articulación En el tobillo Que nos permite Girar Los 360 grados También Sin ningún problema Bueno No lo sé No sé si los 360 grados Pero es muchísima articulación La que tiene Más de la que debería Un tobillo Así que es buena Y nos permite Subir bastante Y bajar bastante Aquí tenemos La figura De Scarlet Spider Con algunas piezas Cambiadas Como ven Le cambiamos La mano Que tenía abierta Aquí está Con el Pua o arpón Que saca De sus muñecas Por el puño cerrado Y la cabeza Que tenía Se la cambiamos Por la cabeza De Kane Ahí está Detalles O quejas De la figura Pues hay unas cuantas Realmente Este En primer lugar Bueno Antes de las quejas Y eso Si ustedes Tienen esta figura Creo que es conveniente Hacerles una Observación Si tienen esta figura Tengan mucho cuidado Con estas piezas En particular El área De las púas Porque son De un material Muy suave Muy blando Entonces Si la ponen En cajas Así Guardada O algo Se va a deformar Y hasta se puede romper El pico En las dos manos Bueno Y ahora si Pasando a todos Los detalles Que veo En esta figura Este par de manos Intercambiables Con el puño No me Terminan De convencer Del todo Les voy a decir Por qué Este clon Del hombre araña Se caracteriza Por ser bastante Agresivo Y tiene estas armas Aquí Sabemos que puede Tener la necesidad De dar algún golpe Simple Sin hacer tanto Daño Pero si ya Nos ayudaron Poniendo estas manos Con forma de De Bueno Con las armas Retractiles Para atacar Yo creo que Pudieron haber Solucionado Esta par de manos De otra forma Ya sea Haciendo como Las figuras nuevas De Wolverine Que le puedes quitar Las armas Ponérselas Porque Estas manos No les encuentro Yo mucha utilidad Hubiera preferido Tener Manos Intercambiables Con la forma De la telaraña Disparando la red O con las manos Abiertas Que usa La posición Normalmente Spiderman Y otros arácnidos Para trepar Estas manos No las encuentro Muy prácticas Siento que Si tenemos Estas manos Con ya Las armas Aquí Siento que Sobran Estas manos Pero bueno Esa es mi Mi forma De verlo Y en la cabeza Esta cabeza Ya la tenemos La tenemos En otra figura Es un reciclado De la figura De Spiderman De Capitán Universo También la tenemos Les voy a estar Dejando aquí Un video Para que la vean Es la misma Le cambiaron La pintura Y le pusieron Los ojos blancos Pero el esculpido Es muy parecido Yo diría Que prácticamente Es la misma Cabeza Reutilizada Al 100% Y el molde Del cuerpo La verdad Es que no sé Bien De quién es A mí Se me figura Muchísimo Al mismo molde Del otro Scarlet Spider De Ben Rayleigh Es una figura Que salió Hace unos años Para la Bab De Rino Pienso yo Que se parece Mucho No lo sé Tienen sus diferencias Obviamente La otra Tiene más acabados Más detalles Pero como que el molde Me lo recuerda Un poquito Pero bueno Pues eso es El análisis De la figura Díganme Qué les pareció Yo como coleccionista En lo personal Hay puntos Que no me convencen Mucho de la figura Pero si bien Es cierto Que no tenemos Muchas figuras De Kane Al menos en este tiempo Y pues para agregarla A la colección Y aumentar la variedad De figuras Creo que está bien Pero en lo personal Si me hubiera gustado Tener un poquito Más de detalles Ya sea con la cabeza O con Las manos No lo sé Algo que hubiera dado Un plus a la figura Pero bueno Está bien la figura Por el momento Sería todo chicos Espero que se encuentren Súper bien Y nos estamos viendo En los siguientes videos Si les gusta El contenido Que estoy subiendo O les están gustando Los stop motions Las figuras Ya sea de Marvel De DC Comics De Jurassic World O simplemente Quieren ver Algunas series O narrativas De las series Pues síganme En mis redes sociales O en el canal De YouTube Y suscríbanse Les comento Que ahorita Estoy dándole seguimiento A la serie De Titans De Netflix En lo personal Me está gustando bastante Llevo apenas Tres capítulos Pero pues tiene Una buena trama Y creo que es algo Fresco Innovador Para hablar De los jóvenes Titanes Que teníamos Dos series Animadas Y las dos Eran más Cómicas No lo sé Creo que Le están dando Un buen cambio Y creo que Puede haber Algo bueno Ahí Voy a ver Si hago Una Una reseña Del primer capítulo Que me pareció Bueno Y la subiré Al canal O no lo sé Si al final De cuando finalice La temporada Pues haga un Un video Recapitulando La temporada O quizá Haga los dos Pero bueno Lo estoy viendo Ya veremos Con el tiempo Si subimos algo De la serie De Netflix De Titans Listo chicos Cuídense Y que estén bien Hasta la próxima ¡Gracias!